Muy buenos días, Pablo Rubén. Bueno, pues amigos, hoy nos arrancaron los Juegos Paralímpicos París dos mil veinticuatro, una mala inauguración en la Ciudad de Luz, cuando se espera una destacada actuación de la delegación mexicana. Los abandonados en esta ceremonia por parte de la dirección fueron Fabiola Ramírez y Salvador Hernández, quienes son con orgullo portaron nuestro lábaro patrio allá en París. Algunos deportistas de México portaron máscaras, banderas de México, sombreros de charro, gabanes, en todos los objetos. El desfile se regresó desde los cantos deliciosos, considerados entre los delitos como la avenida más hermosa del mundo, hasta la Plaza de la Concordia, donde un escenario central en torno al famoso obelisco acogió el espectáculo fuera de serie, con emotiva participación de los participantes para los Juegos Olímpicos, donde participarán con un total de setenta y siete atletas, pues de México, veintisiete mujeres y treinta hombres. Cabe destacarse en la historia de los Paralímpicos, México suma precientas once negallas, cientos platos de oro, noventa y dos de plata y ciento quince de bronce. La mejor actuación para los nuestros en los Paralímpicos fueron cuando recibieron treinta y cuatro medallas y catorce de ellos de oro, con una participación para París. Participan cuatro mil cuatrocientos deportistas y ciento sesenta y seis delegaciones. Y sí, en el primer día de competencia cayó la primera medalla para la delegación mexicana. Fue plata para la natación. Ayer a Ceres ganó medalla y cien metros de espalda femenil. Ayer vivían a Ceres, a Ceres de Paralímpica, apasionante el nombre de México, y consiguió la plata con un tiempo de dos, punto veintiuno punto setenta y nueve. Bien por la mexicana. Esperan grandes triunfos allá con los Paralímpicos. Y un por el fútbol morelense muere de neumonía el profesor Sergio Raúl Cermeño Núñez, a la edad de setenta y tres años. Y nacido en la ACH, hace cuatro, un once de abril del cinta y uno, donde pasaron sus últimos años jubilados del poder judicial. Un verdadero apasionado del fútbol, que lo vivía intensamente. Fue otro tardador físico en el Deportivo Morelos en segunda y tercera división, y posteriormente fue director técnico del mismo club, en la tercera, donde dirigió también al Puente de Islas y Caneros de la Cuelleta y Coralímpica, y eligió allá en la famosa Liga Española al Colegio Mínico, el querido y respetado profesor Sergio Cermeño Campanio Francia. Y bueno, también, en el Pancrasio hay luto. Muere Raimundo Díaz Mendoza Jr., el villano quinto, víctima de un infarto de miocardio a la edad de sesenta y dos años, y la luz saluda libre, sentiste de luto. El menor de la dinastía de los Mendoza, inició en el Pancrasio con el nombre de Arrocambole, para posteriormente consagrarse como villano quinto. Uno de los luchadores más legendarios de la historia, y último de la gran dinastía, quien es recordado por quitarle la máscara al emblemático maestro Blue Panther. Y bueno, también mandó un mensaje sobre eso, o sea, donde manifestó, papá, te amo con toda mi vida, me dejas con mi corazón destrozado. Ya estás con Chelly, con mi abuelita que tanto extrañaba, tírame desde el cielo, te amaré día a día. Gracias, Javito, dijo el junior del villano quinto. Y bueno, Javier, 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 le da a conocer la primera vez que me convocaba a la selección mexicana de Valmundial de Fútbol dos mil veintiséis, para su primer compromiso en la nueva era del Vasco. El compromiso será el siete de septiembre enfrentando a Nueva Zelanda, y el diez de septiembre también contra la selección de la Hoja de Mapple, Canadá. Los convocados son Malagón, portero de la América, Raúl Rangel, portero de Chivas, Alex Padilla, portero de la Atlética allá de España, Juliana Araujo, defensa de Inglaterra, Alan Mozo, defensa de Chivas, Israel Reyes, defensa de las negras de la América, César Montes, defensa de Almería de España, Johan Básquez, defensa del Génova de allá de Italia, Víctor Guzmán, defensa de Javiados de Monterrey, Jesús Angulo, defensa de Tigres, Jesús Gallardo de Toluca, Luis Romo de Cruz Azul, Fidel Andrés, de Raiados, Eric Dira, de la máquina celeste de la Crescín, Carlos Rodríguez de la Crescín también, Luis Chávez del Dínamo de Moscú, Sebastián Córdoba del Tigres, Orbelín Tineda de Aé de Atenas, Diego Lainez, delantero de Tigres, Julián Piñones, y el Agistán de allá de Arabia, Alberto Alvarado de Chivas, Marcelo Flores de Tigres, Héctor Huerta de Pumac, Diego Martínez, delantero también de Pumac, Santiago Jiménez, el Seyinov de allá de los Países Bajos, y la reaparición de Henry Martín, el delantero de las Águilas de la América. ¿Nos suelen estar criticando por no haber convocado a Chuclo Sano? Pues bueno, eso ya es de todo el tiempo, pero yo creo que Chuclo Sano va a estar presente. En la Liga MX, después de la jornada número 20, el torneo de la temporada 2024, hoy viene que el Atlético de San Luis recibe a las Margaritas de la Atlas, Mazatlán, a los Camoteros de Puebla que vienen motivados de derrotar a las Águilas de la América en la temporada anterior. Los Chuelos de Tijuana reciben a las piedras del vacío avión, el estado de la Junta contra Gerétaro, la de las Garas contra Juárez, Cruz Azul Parruca, y en el clásico, llamados clásicos jóvenes de los mexicanos, las Águilas de la América visitan a la máquina selecta de la Comunidad, y para cerrar la jornada, al vuelo de sierras, los fumas de la Universidad Autónoma de México reciben a los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y esta fin de semana se acuerda el gran premio de Italia de la Fórmula 1 de 2024. Será un momento especial para la Juno América con el regreso de un piloto argentino a la parrilla de la máxima categoría con el ascenso de Franco Colapinto a Guía. Por su parte, Sergio Pérez intentará llevar el RB de nueva cuenta dentro del top 5 de la clasificación, pero ahora intentando resultados entre los mejores para ayudar a la Red Bull en la lista por el campeonato de consultores y de tirosos. Ante el acercamiento de Hernando Morric y McLaren, cuando al rendimiento de las dos clasificaciones. Es lo que tenemos en los depósitos de querido Pablo Rubén, amigo de la Auditorio 30, fin de semana. ¡Gracias!